Mañana de lunes fue un día muy especial para el área de parques y jardines del municipio de Guaranda. El alcalde Rances Torres hizo la entrega formal de nuevas herramientas de trabajo, así como un vehículo que servirá para la movilización. Estas son herramientas que ustedes se merecían tener y vamos a seguir, y debo reconocer en Neyser esa preocupación, ese compromiso, para que el equipo de jardinería, de parques y jardines, siga trabajando de la manera como ha trabajado. Dotar al personal de la maquinaria necesaria, que facilite las labores de mantenimiento en parques y áreas verdes, es uno de los compromisos para trabajar mancomunadamente por la urbe guarandeña. Hoy con herramientas, hoy con una tecnología que les permita realmente hacer un mejor trabajo, y con el compromiso de seguirles apoyando, de seguirles dando la mano, de seguir estimulando, lo que ustedes hacen en función de la belleza de la ciudad, de los parques y de los jardines. Dejo en sus manos, sepan cuidar, al igual que la mini volqueta que estará trabajando también junto a ustedes, y lo que necesiten, siempre saben que pueden contar con un mismo. Con esta nueva tecnología, que de paso sirvió para hacer una demostración de su funcionamiento, en los árboles de ciprés que tiene el cementerio de la ciudad, se probó que se ahorra tiempo y son indispensables para sus labores. Primeramente debo decirle al señor alcalde, muchísimas gracias por permitir apoyarnos en la adquisición de herramientas que son beneficiarios para nosotros, como el personal que viene trabajando en esto. Dentro de ello nos ha hecho la entrega de cuatro desglosadoras y dos cortacetos. Las desglosadoras nos van a servir para manejar manualmente para lo que es el corte de hierba, especialmente de todas las áreas verdes, marques, avenidas, y lo que es los cortacetos, son dos máquinas que nos sirven para hacer lo que es el diseño aquí en el cementerio general. Esto nos va a servir de muchísimo porque vamos a agilitar el trabajo, vamos a también decir un poco del personal humano, entonces lo que con estos equipos a nosotros sinceramente nos va a ayudar bastante para poder cubrir todas las áreas que nosotros estamos interviniendo. Este vehículo nosotros hemos estado solicitando desde algunas fechas anteriores, entonces hoy se hizo realidad para el equipo de parques y jardines. No teníamos cómo movilizarnos, entonces por hoy ya tenemos un vehículo donde podamos llevar al personal de jardinería a todas las áreas donde vamos a intervenir. El personal que trabaja diariamente en esta área municipal agradeció al alcalde por haberse preocupado por ellos al entregarles las herramientas apropiadas para servir a la localidad. Muy agradecido con el señor alcalde que nos ha facilitado todas estas herramientas y para poder un poco más adelantar es mejor que reemplazar a las antiguas con las nuevas herramientas. Para mí es un honor y un placer estar trabajando aquí. Con cámaras de Gladys María Yomiguano, reportó Víctor Hugo Poma para Canal 5, Televisión Municipal.